Música Mi nombre es Lorena Gatica y vengo a presentarles una propuesta. El taller de lengua quechua, que desde la cátedra libre de pueblos originarios y en el marco del proyecto Centro Idiomas Originarios, buscamos afianzar la lengua quechua en los ámbitos de la universidad, institutos superiores y comunidad en general. En los últimos años se ha dado una fuerte afluencia de inmigrantes bolivianos y migrantes venidos del noroeste y noreste de la Argentina. Muchos de ellos traen aparejado la necesidad de contar con maestros bilingües. Por otro lado, resulta necesario que estudiantes universitarios, como futuros profesionales, puedan fortalecer su lengua de origen como parte de su identidad y también poder articular profesionalmente con personas monolingües de idiomas de pueblos originarios. Desde la cátedra buscamos trabajar la diversidad y la interculturalidad de forma equitativa. Tenemos la necesidad de nuestra lengua, que es tan ancestral, de que aprendan todos acá en Comodoro, no solo el boliviano. El boliviano sabe hablar quechua, aymara y más. Tenemos una diversidad de lenguas, muchas. Nuestra historia es que el quechua es obligado, casi fue obligado para terminarla, y no que no se ejerza más, o sea, que no se hable más quechua ni en aquellos tiempos de la conquista del español. Vamos a lo que es la realidad. Pero hoy, gracias a Dios, nuestra lengua prevalece y sigue viva a un porcentaje muy mayor. Entonces, puedo decir gracias que nosotros no tenemos que recuperar, sino seguir manteniendo y transmitir más, y que se sepa que se conozca la lengua nuestra en todo el mundo, si es posible. Estaremos, entonces, acompañando, justamente, ahí, con la Universidad de la Patagonia, San Juan Bosco, de acá de Comodoro, Rivadavia. Ellos nos dan un apoyo muy grande para poder hacer este, esta inquietud tan grande que ha nacido ya más de un año. ¿Qué estamos haciendo en el consulado? Estaremos hablando, entonces, todo lo que es de lengua quechua, desde los principios, hasta de los saludos, de conocer todo, todo lo que es parte por parte. Y mayores, menores, todos aquellos que quieran participar, bienvenido sea. Ahí estaremos transmitiendo, entonces, esta lengua tan dulce, tan rica, en nuestra querida América Morena, que es muy necesario hacerlo conocer. Y maya, compañeros, el consulado de Bolivia, en Comodoro, Rivadavia, en el plan de actividades anuales, hace la invitación pública a toda la población argentina y residentes bolivianos al taller de quechua que estamos organizando tanto el Estado Plurinacional de Bolivia y la Universidad de San Juan Bosco. Queda abierta la invitación para los sábados, a partir de las 5 de la tarde, podamos compartir un momento de cultura, un momento de intercambio cultural con las comunidades y pueblos originarios de Sudamérica. Con la intención de formar nuevos profesionales en la lengua bilingüe, viene trabajando desde la gestión 2015, 2016, 2017, para abordar el tema de multiculturalismo en Comodoro, Rivadavia.